Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en HMD Skyline. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos y accedemos a ajustes. Luego de ajustes seleccionamos números bloqueados, esta opción, y aquí más abajo podemos enviar un número manualmente a la lista negra de nuestro dispositivo. Hay que introducir un número aquí, pulsar bloquear, y ya está. Si quieres desbloquear el número, hay que simplemente pulsar aquí, pulsar desbloquear, y así lo quitamos de la lista sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.